Hoy entregamos una unificación adicional con tope de 395 UF para aquellos funcionarios y funcionarias no académicos que renuncien voluntariamente y que hayan trabajado al menos 10 años a planta o contrata, además de estar afiliados al sistema de AFP. Este beneficio se concede junto con la bonificación al retiro que otorgará a cada universidad estatal de acuerdo a lo establecido en la ley del año 2009, para afirmar la voluntad de tener un trato preferente con las universidades estatales donde prevalezca una relación virtuosa entre su legado y su rol institucional a la vanguardia del desarrollo moderno. Mucha gente que no nos creyó el 2009 cuando sacamos la ley de incentivos al retiro y no se fueron. Bueno, en esta ley este tópico que permite que la gente que no se ha ido incluso se pueda ir ahora con los beneficios fue algo que colocamos nosotros en el proyecto y me parece muy interesante que tengamos una oportunidad para aquellos que han trabajado tantos años y que la verdad que por estar en el tema de la AFP se van con una jubilación muy baja.